Hoy descubrí que te quiero Porque eres maravillosa y sensual Es tan bonito lo que siento Espero que estés sintiendo a ti igual Hoy descubrí que te amo Porque eres mi dulce niña especial Es tan bonito lo que siento Me tienes enamorado más y más Y empiezo a comprender Por qué me siento bien Estando a tu lado me siento amado Me siento feliz Me muero por tener tus besos en mi piel Hoy te lo agradezco Porque me estremezco Y es que te quiero Te quiero Te quiero Siempre te necesito junto a mí Eres un sueño Un sueño Muy bello Quiero vivir mi vida junto a ti Y empiezo a comprender Porque me siento bien Porque me siento bien Estando a tu lado me siento amado Me siento feliz Me muero por tener tus besos en mi piel Hoy te lo agradezco Cuando me estremezco Cuando me estremezco Voy a enloquecer Y es que te quiero Te quiero Te quiero Siempre te necesito Junto a mí Eres un sueño Muy bello Muy bello Quiero vivir mi vida Junto a ti Quiero vivir mi vida Junto a ti Quiero vivir mi vida Junto a ti